Bueno, ahora porque creo que estamos en un punto clave para lograr la reforma migratoria. El país exige el cambio, los latinos estamos más organizados que nunca exigiendo un cambio. Yo creo que es el momento propicio para esta reforma y estamos todos unidos. Hay un conceso increíble por todos los sectores de la sociedad americana. Yo creo que es el momento que vamos a lograr una reforma por fin en este país.